...las canciones, así que papi, mándelo... ...una producción realizada para jugar con mi radio... ...y listos, y más listos... ...más éxitos... ...y más listos... ...hola, bienvenidos a Juventud Radio LGBT... ...pero como es Juventud Radio, tú no la puedes oír... ...ahora, vámonos con nuestros oyentes... ...ahora sí, era para dedicar una canción... ...sí, ¿cuál canción tiene que escuchar? ...eh, la de Agua en el hoyo... ...¿cuál? ...la de Agua en el hoyo... ...aquí tiene tu canción... ...en el que te lo hace... ...ahora, la de Agua... ...no, no, yo lo que quiero es pedir a ver si tú me pones una canción... ...sí, que habla, que tú digas... ...sí, yo sé que tú me pones la canción que dice... ...esos sonríos o son nay... 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 ...sí, sí... ...eh, pero... ¿cómo es que se llama la canción? ...esos sonríos o son nay... 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 La canción del chismito pecando. ¿Eh? La canción del chismito pecando. Aquí tiene tomación. La música como tú la pides. No te muevas. La adversidad continúa dentro de breves instantes. Y ahora vamos a un corte comercial. Hola, les presento el nuevo aparato que te describe tal y como eres. Te describe a ti, a ti y a ti. De una forma sin equivocarse. Vamos a probarlo. Antigame activado. Pasiva, pasiva, pasiva. Pasiva, pasiva, pasiva. Repasiva, repasiva, repasiva. Activa, activa, activa. Indefinida, indefinida, indefinida. Se dice que es horrible. Y no, antes, sí. Pepe, pepe, pepe. until the main thing is waiting for their true книge. No, antes, no, antes. Se dice que es horrible. Ya jeans, y o쪽 runners for this movie threeữarcita. Ha, pepe, 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 pepe. Cont Нов погusión. Co interface,Then, claușyl, castries,azar spinz, Bien Producido, witчики, mates,棚cy, fr Jared Kornfield, yenstenidad��들이 Hey, Vel Whose faithfulness, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!